Este programa llega hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores. Pasión Deportiva. No, yo no dije eso, yo no dije eso. No, no soy viejo, que me voy a sentir mal. No, yo no digo que soy la juventud, pero pues sí soy como quien dice la chispita, tú eres más centrado, Martín. Ah, bueno, vamos a... Dejémoslo, dejémoslo en centrado, ¿no? En centrado, sí, sí, dejémoslo así, pero eso sí, sin desconocer que a mi lado está la belleza de la mujer, como dicen por ahí, la cereza del joven. Ay, pero déjame decir yo, muy buenas noches, estamos aquí en Pasión Deportiva. Ay, Martín, siempre se le duerme a mi compañero Martín. Es que, bueno, ella dice... Está distraído, está distraído. Yo me quedo pensando, ¿sí será? ¿No será así? ¿No será así? Bueno, como ya lo dijo, la cereza del deporte. Hola. Lucero, bueno, pues ya sin más triángulos vamos a la información, Lucero. Sí, porque tenemos bastante. ¿Verdad que es el número de teléfono? Así es, les vamos a dar el número para todos los empresarios y toda la gente que nos quiere mandar saluditos. Aquí estamos presentes para ustedes únicamente porque pues sabemos que este es su programa y el teléfono es 348-199-90. Esta es una estupenda ventana, Lucero, para todos aquellos empresarios comerciantes que quieren dar a conocer sus productos aquí a lo largo y ancho de la región. Así también a través de diferentes lugares de México y del mundo, Lucero, porque también transmitimos en vivo por... Internet. Así es, Lucero. En las redes sociales, Pasión Deportiva, la cereza del deporte, se me olvidó mencionarles, perdón. También, Lucero. Que nos busquen ahí en el Facebook del programa, pero que no dejen de ponerle la cereza del deporte. Obvio. No puede faltar, no puede faltar, es como la cereza del pastel. Fíjate que yo le he quedado sin ponerle cereza del deporte y no me lo da. Me da muchos de otros lugares, pero no da el de nosotros. Hay muchas pasiones deportivas, pero no hay ninguna como esta. Pero ninguna tiene esa cereza del deporte. Exactamente. Lucero, pues ahora sí vamos a entrar de lleno en la información y vamos a ver un encuentro de fútbol infantil de la categoría Baby, entre la que se enfrentaron, Linces FC, que masacra 7-0 a Inovarandas. Nada más. Vamos a verlo. Vamos a verlo. En duelo perteneciente a la jornada 20 de la Liga de Fútbol Infantil de Arandas, efectuado el domingo 7 de junio en la cancha chica de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, a las 9 de la mañana. En la categoría de Baby, el equipo de Linces FC, sin misericordia, goleó 7-0 al conjunto de Inovarandas. El goleador Guillermo García, de Linces, se sirvió con la cuchara grande, anotando cuatro goles. Las otras anotaciones de los felinos fueron del Chombo, Leonardo Huerta, Ángel Barbosa y un autogol de Eduardo Martínez. Cabe mencionar que el resultado de este partido fue de 13-0. Sin embargo, la directiva de la Liga Infantil tomó el acuerdo para que efectos estadísticos únicamente se tomara en cuenta una diferencia de siete goles. Por lo tanto, el resultado oficial de este juego fue 7-0. Las alineaciones fueron, por parte de Linces, Diego Murillo, Gustavo Salazar, Osmar León, Luis Padilla, Jesús Laguna, Luis Fernando de Anda, Leonardo Huerta, Jaqueline Barreto, Guillermo García, Adrián Ramírez y Ángel Barbosa. Por parte de Inovarandas, Eduardo Ramírez, Axel López, Diego Vera, Marco Antonio Ramírez, Juan Ángel Coronado, Justin Álvarez, Alejandro Varela, Marco Antonio Sánchez, Ricardo Rizo, José Varela y Saúl Aguirre. El árbitro de este partido fue Cristian Martínez. Bien, pues ahí tienen ustedes ese juego que acaban ustedes de ver en su pantalla, en el que realmente estos felinos sí les dieron con toda la garra a este equipo de Inovarandas. Pero no dejemos, Martín, no dejemos de felicitar a esos chiquitines que sabemos que siempre se están esforzando por sacar adelante sus valores en el deporte. Así es, definitivamente. Y también a sus papás porque tienen que estarlos llevando constantemente a los entrenamientos, a los juegos. Entonces participan tanto los entrenadores como los padres de familia en estos encuentros, en estos entrenamientos. En sí, es donde se involucra toda la familia, Lucero. Y pues en sí también la afición. Tú sabes que la afición aquí sí mete las manos, pero limpiamente, tranquilos. Así es, Lucero. ¿Qué te parece si nos vamos a una entrevista? Esta es con Cristian Alexis López. Vamos a verla. Estamos acá con el jugador de Inovarandas. ¿Tu nombre completo? Cristian Axel López Hernández. Cristian Axel. ¿Tu opinión sobre el juego contra el equipo del INSE? Muy difícil, porque a nosotros nos hacía falta más toque, más jugada. No tomamos el juego tan en serio, el equipo se veía bien cansado. En cambio el otro se veía más activo, pasaba más el balón, se hacían jugadas y pues estuvo difícil. ¿Qué opinas del equipo del INSE? ¿Son buenos? ¿Son qué? ¿Tu opinión sobre ellos? Muy buenos, muy buenos. ¿Algún jugador de ellos que destaque o varios? Él, Memo. ¿Memo, qué más? No los conoces bien, ¿no? No los conoces bien. ¿Algo que quieras agregar? Pues que vamos a seguir entrenando para ver si podemos ganar unos juegos. Ahora pues. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista, Lucero. Sí, tenemos otra entrevista. Y vamos a otra entrevista más. Con Diego Murillo. Estamos acá con el portero del INSE, Diego Murillo. Diego, ¿tu opinión sobre el juego? Pues se puso bien, pero ya nos tocaba ganar. Diego, vemos, bueno, hemos visto en dos o tres ocasiones que estás en la puerta y luego te vas adelante y te ha tocado meter gol como en esta ocasión. Bueno, ¿te gusta también jugar adelante? Sí, se siente bien. ¿Y el meter goles, Diego, qué se siente? Pues se siente bien, que ya eres parte del equipo. ¿Y qué se siente más bonito o mejor? ¿Una buena atrapada o meter un gol como tú que juegas de portero y delantero? Pues está entre los dos. Sí, se siente igual de emocionante hacer una buena atrapada y meter un gol. Sí. ¿Y del equipo de Inovarandas, qué opinas? Pues que les faltaron jugadores. No vino su jugador estrella y ahí me armaron mucho. ¿Algo que quieras agregar, Diego? No. ¿Todo bien? Gracias. Bien, pues ya regresamos de la entrevista con Diego Murillo, cosa que le agradecemos a nuestro compañero José López, que siempre hace un excelente trabajo, allá entrevistando a todo tipo de personalidades, desde mujeres, niños, adultos. De todo, motorcito abarca todo en reportajes. Así es, definitivamente, Lucero. ¿Qué tenemos? Pues, ¿qué te parece si nos vamos a un pequeñito corte? Pero, ¿qué te parece si antes de irnos a un corte? Les decimos a las personas que quieran fincar, que quieran hacer cualquier cosa en su casa, remodelación, de jardinería, de cualquier cosa, ¿dónde crees, Lucero? Ay, a ver, platícame, Martín. Pues en Supercí, ¿dónde más? Exactamente, fíjate que si me lo imaginaba, dije, ¿dónde más puede haber ese tipo de cosas? ¿Dónde está la ferretería mayor sortida de la región? En San Ignacio. En San Ignacio, Cerro Gordo, en Morelos, número 25. Supercí Ferretería, la mejor ferretería de toda la región de Lucero. ¿Y por qué es la mejor, Martín? Porque tiene precio, calidad y buen servicio. Y calidad humana, ¿no? Calidad humana. El señor Leo, su familia, todos sus colaboradores, son personas estupendas, que siempre están al pendiente de cómo te pueden servir. Más que cómo vas y les dejas un peso, es cómo te pueden brindar el servicio. A quienes les mandamos un saludote, que sabemos que están viendo el programa y ellos no se lo pierden. Así es, no se lo pierden nunca. Y pues un saludo y una felicitación por su excelente trabajo que hacen. Y también por ese gran esfuerzo que hace el señor Leo para atraer esos precios tan bajos, que son competitivos con Guadalajara, por decir así. Pues con cualquier lugar. Así es. Porque no cualquier municipio maneja una ferretería tan completa. No, aparte, buen precio, buena calidad y un surtido muy amplio, Lucero. Pues entonces, no lo duden, tienen que asistir a SuperC. ¿Dónde? ¿El Moreno número? 25, Lucero. Perdón, soy mala con los números, perdón. Pero qué bueno que tengo a Martín, ya ven por qué. Ya ven. El Moreno número 95. SuperC ferretería. La mejor ferretería de toda la región. Ahora sí, Lucero. Hoy se motiva. Vamos a verlo. SuperC ferretería. Contamos con una gran variedad en todas nuestras gamas de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Ahora contamos con taller de servicio autorizado trupe y servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en SuperC ferretería, tu super ferretería. Clínica Dental Familiar. Especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos. Odontopediatría. Ortodoncia. Odontología estética. Implantes dentales y más. Experiencia con profesionales certificados. Tú decide. Tu salud y tu sonrisa lo vale. Citas al teléfono que aparecen en pantalla o visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de septiembre, en Arandas, Jalisco. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Ven y compruébalo. Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar. Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco o llámanos a nuestros teléfonos. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Gastul. El gas de casa. Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia. Contamos con el servicio completo de instalación. Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento. Cuando atendemos a tus necesidades, calidad y rapidez es lo que nos caracteriza. Hoy, mañana y siempre a tu servicio. Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gastule. Comida casera La Fonda. Aguas frescas, biónicos, licuados, jugos, desayunos, comidas, tortillas hechas a mano. Todo con el exquisito sabor del hogar. Ven y consienta tu paladar con la mejor comida casera de la región. Estamos en Francisco y Madero, número 10, frente al jardín. También contamos con servicio a domicilio y cerramos a las 10 de la noche. Ponte, ponte al día, día tras día, ponte al día. Ponte, ponte al día. Con leche al día, ponle más sabor y frescura al día. Ponte, ponte al día, día tras día. Pruébala, te va a encantar. Ponte, ponte al día. El éxito no es casualidad. El Instituto Tecnológico Superior de Arandas, sea un profesional estudiando una licenciatura en Ingeniería Industrial, sistemas computacionales, gestión empresarial, electromecánica y la nueva carrera Ingeniería Ambiental. Inscripciones abiertas desde marzo hasta el 30 de mayo. Examen de admisión el 27 de junio. Bueno, pues ya estamos de nuevo, Lucero. Felices y contentos aquí de tenerles tanta información y pues una parte de entretenimiento y de chispa aquí en Pasión Deportiva. Y de bienes aquí a través de... Y ya va a echarme flores, Martín, ya ven cómo es. No, 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 como que... No, muchísimas gracias. No, no te creas, después no quiero problemas. Me golpea mi mujer que también está viendo el programa. Qué bueno que lo veas. Y que pueda golpear a ti también, Lucero, no creas que nomás yo me escapa. No, no, yo le caigo bien. No, no, pero te voy a golpear a tu novio. Pues a ver, a ver. Ahí sí mejor me callo. Así que mejor dediquémonos al programa, Lucero. Sí, mejor. Y vámonos con la información de lleno. Más de madre. Esta nota se trata de cómo Arandas derrota 3 a 0 al Atlas en categoría Mini Baby. Vamos a ver la nota y se las comentamos. En el juego perteneciente a la jornada 20 de la Liga de Fútbol Infantil de Arandas, efectuado el sábado 6 de junio en la cancha chica de la unidad deportiva a las 12.30 del día, en la categoría de Mini Baby, la escuadra de Arandas venció 3 a 0 al conjunto de Heratlas. Por el equipo Arandas se destacó Eri Cabezas con dos anotaciones. El otro gol del equipo vino tinto, lo anotó Ángel Tavares. Cabe mencionar que en el segundo tiempo, el conjunto rojinegro, con algunos movimientos que realizó su entrenador, se acomodó mejor en el campo, evitando que ya no metieran más goles. Las alineaciones quedaron de la siguiente forma. Arandas. Juanjares y Ángel Marcial Moreno. El árbitro de este encuentro fue Cristian Martínez. Fue un excelente partido también. Bueno, pues ahí está la nota que acabamos de ver, Lucel. ¿Qué te pareció con estos pequeñitos? Súper bien, tú sabes que a mí, mientras sea deporte con los pequeñitos, está completo. Así es. No hace falta nada. Definitivamente. Muchos dirán, pues les hace falta la experiencia, estamos chicos, ¿no? No, nada que ver. Son más capacidades. Son más profesionales que las personas mayores. Lo hacen con más limpieza, lo hacen con más tranquilidad, lo hacen bastante bien. Simplemente ponen los valores y la pasión deportiva que se necesita. Así es. Subrayando pasión deportiva. Así es. ¿Qué sigue, Lucel? Sigue una entrevista con el jugador Fabricio López. Vamos a ver. Estamos aquí con el otro jugador del equipo Arandas, Fabricio López. Fabricio, ¿tu opinión sobre el juego contra el equipo Atlas? Estuvo bien, ellos en un principio empezaron un poco flojos y aprovechamos y anotamos los gols. Fabricio, pocas veces hemos visto apurada la defensa del Arandas como hoy, con un equipo que no tenía delanteros peligrosos, pero los atacó muy fuerte y sobre todo a ti te hicieron ver mal. ¿Qué opinas de eso? No, sí, se juntaron muy bien entre los dos jugadores delanteros. Te hicieron ver tu suerte, ¿verdad? ¿Qué opinas de tu equipo que ahora jugó un poco flojo, afortunadamente tienen goleadores y sacando adelante el equipo, ¿qué opinas sobre eso? Jugamos cuando se dio un poco de juego, nos jugamos muy bien, jugamos... ¿Sin ganas, diríamos? Sí, jugamos diferente cuando en otros partidos hemos jugado mejor. ¿Algo que quieras agregar? Un saludo para toda mi familia. Muchas gracias. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista y vámonos a otra entrevista, esta es con Héctor de Jesús Lemos. Vamos a verla. Estamos acá con el equipo de los perdedores, con el Atlas, ¿tu nombre completo? Héctor de Jesús Lemos. Héctor, platícanos, ¿qué te pareció el juego contra el Arandas, que es un duro equipo? Muy bien, también fue muy duro, pero estuvo bien el partido y jugamos bien. En el primer tiempo iban 3-0, en el segundo tiempo ustedes se acomodaron mejor y todo, ¿qué les dijo el entrenador? Nos dijo cosas y nos regañó y eso porque no le estábamos actuando con todo y luego como yo falló un tiro, pero me dijo bueno, bueno. Les dio ánimo, los motivó más. ¿Algo que quieras agregar Héctor? Nada más. Bueno, salve pues, muchas gracias. Bien, pues ya regresamos de la entrevista, Lucero. ¿Qué te pareció? Súper bien, tú sabes que Motorcito le pone empeño para tenernos aquí la información adecuada. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Lucero. ¿Y con qué continuamos, Martín? Tenemos otra nota más, Lucero. Así es. Esta nota es la siguiente. En tiempos extras, Prantor se coronó campeón. Esto es de la Liga Sabatina. Vamos a verla. Vamos a verla y se las comentamos. En un emocionante encuentro de la final de la Liga de Fútbol Sabatina, llevado a cabo el 6 de junio en la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, a las 5 de la tarde, el equipo de Prantor en tiempos extras se proclamó campeón, al vencer 2 a 1 al conjunto del campestre. El juego en el tiempo reglamentario había terminado empatado a un gol por bando. Por la escuadra de Prantor anotó Aldo León al minuto 51. Y Sergio Piña al minuto 97. Minuto 7 del segundo tiempo extra. Mientras que el coquis, Jorge Hernández, con su gol al minuto 16, había ilusionado al conjunto del campestre, con el anhelado sueño de conseguir su primer título. Las alineaciones quedaron así. Y por parte del campestre estuvieron Omar Gutiérrez, Diego Hernández, Ernesto Morales, Omar Lozano, Alan Escoto, Hugo Sánchez, Antonio Huerta, Luis González, Armando Asencio, Jorge Hernández y Gabriel Hernández. Arbitraje a cargo de José Hugo Martínez, auxiliado en las bandas por Cristian Martínez y Gustavo Padilla. ¿Qué te pareció, Omar? Bueno, pues hoy tienen ese excelente juego de final de la Liga Sabatina, que es una de las ligas, ya lo hemos comentado. Ya, de las mayorcitas. De las ligas que más respeto imponen dentro del terreno de juego y que siempre tratan de hacerlo muy profesional. Y pues esta vez le tocó a Frantor. Así es. Ni modo, el campestre ilusionado, pero así es como pasa en el deporte. Así es, una felicitación para el equipo de Frantor, para todas aquellas personas que están en él y que han demostrado su gran capacidad para lograr. Y su buen entrenamiento. Así es. ¿Y con qué continuamos, Martín? Pues vamos a una entrevista, esta es con Aldo León. Vamos a verla. Estamos aquí con el anotador del primer gol del equipo Frantor. Aldo León. Aldo, platícanos tu opinión sobre esta final, que llegaron ustedes, que diríamos, se colaron a la final, llegaron no como favoritos y al final logran un campeonato más para ustedes. Yo pienso que éramos favoritos desde el principio. Tenemos un equipo que siempre viene mostrando en finales, que siempre ha dado el ancho. Siempre estamos en los primeros lugares. De hecho, terminamos en el segundo lugar. No tenemos tanta proyección con gente de fuera o gente que nos apoya de otros sectores del municipio. Pero somos pura gente local. Y hemos demostrado que somos un gran equipo. Y eso tenemos el caballo negro. Creo que es el esfuerzo de todo el equipo. Aldo, tu equipo parecía muerto y con un gol tuyo, diríamos, revivió tu opinión sobre tu gol y el sentimiento que... Bueno, el gol es por todo el equipo. Creo que es trabajo de todo el grupo. Y nos da para arriba, como tú dices, estábamos un poco cabizbajos. Pero ahí estábamos a un gol. Se consiguió. Y al final, nos dimos gracias, conseguimos el otro gol que nos da el título. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista y vamos a una entrevista más o menos. ¿Y con quién? Mira, esta entrevista va a ser con Ernesto Morales. Vamos a verla. Estamos acá al otro lado de la cancha con el equipo de Campestre. Estamos con Ernesto Morales. Ernesto, pues una final muy emocionante para nosotros. A lo mejor muy triste para ustedes. ¿Tu opinión sobre ella? Sí, desafortunadamente el equipo contrario nos ganó. Llegó dos veces. Bueno, llegaron varias. Dos las concretaron. Nosotros tuvimos también varias oportunidades. Desafortunadamente no las concretamos. Creo que fue un juego excelente. Obviamente jugaron mejor los contrarios y pues bien merecido el triunfo. Dejamos lo que traíamos, lo dejamos en la cancha. Creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo. Ernesto, otra vez se quedan a la orilla cerca del campeonato. Iban ganando otra vez. Y se quedan fuera tu opinión y más bien tus sentimientos sobre esto. Desafortunadamente sí es la segunda vez. Pues es triste, ¿no? Que en el último juego ya salen los errores del equipo y pues es solamente un juego en la final. Y sí, ya van dos. Vamos a trabajar más duro para ver si nos toca la... La que sigue. La siguiente ser campeona. ¿Algo que quieras agregar, Neto? Pues un saludo a todos los televidentes Sí, un abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues regresamos de esta segunda entrevista que les hizo a los de este equipo. Y si te parece, pues vamos a ver también la premiación. ¿Cómo estuvo la premiación? Sí, yo pienso que les va a gustar mucho porque estuvo interesante. Y les platicamos un poquito. Vamos a estar viendo las imágenes y pues como siempre vemos una premiación muy nutrida tanto de aficionados... Como de personalidades en el ámbito deportivo. Gracias a estos encuentros y que siempre lo hacen de muy buena manera. Lo hacen muy ameno. Lo hacen muy ameno, la verdad. Es por lo que estamos viendo ahí en nuestras imágenes en este momento. Parte de la premiación y parte de las personalidades que se dieron cita a este evento deportivo. Y que se ve que lo apoyan con bastante, como lo dices, corazón. Así es. Y valores. Meten mucho sus valores deportivos. No simplemente es, bueno, voy a ir a premiar al equipo que ganó. Lo hacen muy interesante. Lo hacen muy interesante. Tanto los que participan dentro y fuera de la cancha de fútbol. También los jugadores siempre han puesto un buen ejemplo. Exactamente. Y ahí lo estamos viendo. Así es. Así que una felicitación a ambos equipos. Alguien tenía que haber ganado. Pero los dos hicieron un excelente trabajo. Excelente trabajo para los dos. Pero se coronó como campeón el equipo de Franco. Así que una felicitación. Así es, y un abrazote a ambos equipos y a todos los jugadores. Y pues que mi novio no se ponga celoso por lo que acabo de decir. ¿Sabes que te ponen unos juzgórdones? No, nada que ver, Martín. A mí no me pegan. Que quiso darme a decir. Es broma, es broma. Me tengo que aguantar porque más vale así. Pues aquí ya se está poniendo el ambiente pesado, ¿no crees? ¿Sabes qué? Mejor vámonos a un corte. Sí, vamos a ver estos comerciales. Vamos a ver este corte y regresamos. ¡Súper sí ferretería! Contamos con una gran variedad en todas nuestras gamas de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Ahora contamos con taller de servicio autorizado trupe y servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en Super sí ferretería. Tu súper ferretería. Clínica Dental Familiar. Especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos. Odontopediatría. Ortodoncia. Odontología estética. Implantes dentales y más. Experiencia con profesionales certificados. Tú decide. Tu salud y tu sonrisa lo vale. Citas al teléfono que aparecen en pantalla. O visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de septiembre, en Arandas, Jalisco. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Ven y compruébalo. Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar. Y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar. Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco. O llámanos a nuestros teléfonos. Econosol. Los mejores calentadores solares de la región. Gastuli. El gas de casa. Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia. Contamos con el servicio completo de instalación. Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento. Atendemos a tus necesidades. Calidad y rapidez es lo que nos caracteriza. Hoy, mañana y siempre, a tu servicio. Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gastule. Comida casera La Fonda. Aguas frescas, biónicos, licuados, jugos, desayunos, comidas, tortillas hechas a mano. Todo con el exquisito sabor del hogar. Ven y consienta tu paladar con la mejor comida casera de la región. Estamos en Francisco y Madero, número 10, frente al jardín. También contamos con servicio a domicilio y cerramos a las 10 de la noche. Ponte, ponte al día, día tras día, ponte al día. Ponte, ponte al día. Con leche al día, ponle más sabor y frescura al día. Ponte, ponte al día, día tras día. Pruébala, te va a encantar. Ponte, ponte al día. El éxito no es casualidad. El Instituto Tecnológico Superior de Arandas, sea un profesional estudiando una licenciatura en Ingeniería Industrial, sistemas computacionales, gestión empresarial, electromecánica y la nueva carrera Ingeniería Ambiental. Inscripciones abiertas desde marzo hasta el 30 de mayo. Examen de admisión, el 27 de junio. Bueno, pues ya estamos de regreso, Lucero. Y pues, ¿qué te parece si de nuevo les decimos en dónde está su porcifra? Ay, pues ¿en dónde más? En San Ignacio. En el modelo número 25. Ándale eso. Ay, tú, te me adelantas y no me dejas hablar. ¿Y qué tiene su perretería? De todo lo que necesites. Pues sí, pero no nada más es de lo que necesites físicamente, sino de calidad humana, precios bajos, buen servicio. Entonces no es cualquier ferretería. No. Super sí, por eso lo dice súper. Es como una súper ferretería. Como de súper. O sea, es lo máximo de las ferreterías. ¿Cómo que lo máximo? A ver, explícame cómo. Lo máximo es lo mejor, lo más amplio, lo más completo, lo mejor de, o sea, en todos los aspectos. Y así es como está Súper Sí. Por eso es Súper Sí. Es una súper ferretería. Como un súper hombre es una súper ferretería. Ándale tú. Ay, te me... Ay, de verdad. ¿Por qué? Porque tiene calidad humana. Buen servicio y excelentes precios. Y bajos costos. Así es. Así es. No ocupa ir a Guadalajara, no ocupa ir a ninguna otra parte. Ahí en Súper Sí. O sea, Súper Sí, no hay... No. Sí. ¿De verdad? Toda la región. Y a ver, hay que darles de nuevo el domicilio. Morelos, número 25, en San Ignacio, se puede ver. Muy bien, para que asistan a Súper Sí. Súper Ferretería. Ah, te lo gané, te lo gané. Porque tiene de todo. Lo que usted ocupe lo va a encontrar ahí. Si no lo tienen, se lo consigue. Así es así. Lo que sea. Lo que sea. No, no, tampoco. Le voy a calar un día. Le voy a calar un día. Sí, le digo a tu novio. Ey, relájate, yo no sé si es nada de eso. Martín, tranquilo. La mente es muy ágil, Lucero. Decirle, oye, pues no, no, tampoco, Lucero. No, no, no. De todo lo que sea de herramienta. Así es, yo decía de herramienta. Ah, perdón, me equivoqué. Me equivoqué. Ya ves cómo es uno. Sí, ya sé. Y más tú, Martín. No, Lucero, mejor vámonos a la nota. Así es. Y vámonos a ver cómo en tiempos extras también el Saltillo se proclamó campeón de segunda fuerza. En tiempos extras también el Saltillo se proclamó campeón. En otro vibrante duelo de la final de segunda fuerza de la Liga de Fútbol Local, celebrado el sábado 6 de junio en la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, a las 7 de la noche en el equipo de Saltillo, en tiempos extras derrotó 3 a 1 al conjunto de murciélagos. En el tiempo reglamentario el encuentro había terminado empatado 1 a 1. Por la escuadra del Chilarejo anotaron el Tavis Gustavo Vásquez al minuto 33, el Bambam Iván Guadalupe Ledesma de penal al minuto 39 del segundo tiempo extra y Ulises Fidemar Torres al minuto 101, también del segundo tiempo extra. Alineaciones de la siguiente forma. El equipo de Saltillo. César Asensio, Jorge Gutiérrez, Jesús Rodríguez, Andrés Hernández, César Ramírez, Eduardo Lozano, César Jiménez, Ulises Fidemar, Iván Ledesma, Gustavo Vásquez, Arnulfo Velásquez. Por los murciélagos, Humberto Hernández, Marco Antonio Hernández, Miguel Ángel González, Jorge Morales, Alonso Vásquez, Jesús Aguayo, Juan Carlos Díaz, Sergio Mora, José Guadalupe Hernández, Aurelio Hernández y Sergio Aguayo. El árbitro de este conjunto, de este cotejo, fue Juan Carlos Tavares, acompañado en las laterales por Alejandro Valdivia y Juan José Gutiérrez. Otro excelente partido que también se vivió con muchísima pasión deportiva. Con mucha pasión deportiva, definitivamente. Y también la pasión ahí, la cereza. A todos, a todos los deportes que aquí aparecen, tienen la cereza. Siempre tienen su cereza, como un buen pastel, así es, un buen encuentro, una buena final, simplemente hasta un partido de niños. Simplemente un buen partido tiene la cereza. Tiene esa, como esa, ahora sí, esa marca. Esa magia, ese toque, ese sabor. De distinción, de calidad, de profesionalismo. Exactamente, Martín. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a una entrevista? ¿Con quién sería, Martín? Con Miguel Ángel González Valdivia. Vamos a ver. Estamos acá al otro lado de la cancha con Miguel Ángel González Valdivia. Sí. Del equipo... Murciélagos. Murciélagos. Miguel Ángel, tu opinión sobre esta final también muy emocionante. Pues fue muy emocionante para todos, para el equipo y para todos. Tengo un gol, me llegaron a la final y pues muy contento, agradecer con mi familia y con mis compañeros, mi esposa y mi niña y seguir echándole ganas por la otra temporada. Oye, venían de atrás ustedes, lograron el empate que era lo más difícil, desgraciadamente tiempos extras. No sé si tu equipo se le acabó el aire o qué le pasó en tiempos extras se vino la diferencia de dos goles. Sí, ya estábamos tan cansados, ya no aguantamos, ya no... Muchos campes, los campes que andamos ya no nos dieron resultados. Tu opinión sobre el equipo del Saltillo, campeón. Buen equipo, buenos jugadores que trae, bien de género, pero verdad. ¿Algo que quieras agregar? Saludos para mi niña y para mi esposa, que las quiero mucho. Bueno, pues, ché. Tenemos otra entrevista, ¿no es eso también? Así es. Y esta se trata, bueno, es con Ulises Fidemar Torres. Vamos a verla. Ahí está. Pues estamos acá con el anotador del tercer gol del equipo de Saltillo, Ulises Torres. Ulises, ¿tu opinión, pues, sobre esta final tan emocionante? Bueno, pues, espero. Todo el mundo esperaba un partido muy bueno. Nos crecemos de segunda, no hay que desprecindar las categorías. Todos los que estuvieron presentes vieron que fue un golazo. Y aparte del partidazo que nos aventamos, igual, los ciénagos se arregló hasta el final y somos un equipo. Ulises, pues, al final, ya sobre el tiempo, en tiempos extras y todo, te aventaste un buen gol. ¿Tu opinión sobre ese gol? ¿Así la aprendiste? ¿Así era o qué? ¿Qué nos platicas de ellos? Ya en los últimos minutos teníamos que ya matar al rival, por así decirlo. Seguieron las cosas y, bueno, pues, el equipo y el gol es para todos. ¿Tu opinión sobre el equipo de Murciélagos? Ah, no, un equipo muy fuerte, con un merecido llegaron a la final y, pues, echarle ganas porque los dos vamos a primera. Ulises, ¿es algo que quieras agregar? Bueno, pues, que sigan apoyando el fútbol, como todo, toda la afición, si hubiera estado lleno, igual, este, felicidades a ustedes, a todos. Muchas gracias. Y, bueno, pues, continuamos. Bueno, pues, ya regresamos a la entrevista, ¿qué te pareció? Excelente. Así es, como todo lo que hacemos. Tú sabes que yo a motorcito lo aprecio, así es, aprecio mucho su trabajo. ¿Qué más seguían, Lucero? Pues, vámonos a ver cómo Frides 3 doblega 3 a 2 a Frides 4 en la Liga de Fútbol Infantil. Vamos a ver la nota. En duelo fraternal perteneciente a la fecha 20 de la Liga de Fútbol Infantil local, celebrado el sábado 6 de junio en la cancha chica de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, a las 9 de la mañana, en la categoría de Baby, el equipo de Frides 3, con muchos apuros, venció 3 a 2 a su similar de Frides 4. Por el equipo de Frides 3, anotaron Diego de la Cerda, Juan José Martínez y Ángel Agustín Mesa. Por su parte, Daniel Alejandro López hizo los dos goles de la escuadra de Frides 4. Las alineaciones fueron, por parte de Frides 3, Diego Sotelo, Andrik Mesa, Ángel Mesa, Diego de la Cerda, Héctor López, Emanuel Enríquez, Julio Arriaga, Juan José Martínez, Luis Fernando González, Mario Márquez y Ángel Lara. Por parte de Frides 4, Diego Beltrán, Jorge Bautista, Fernando de la Cerda, Santiago de la Loza, César Gamiño, Sergio Morales, Cristian Oliva, Adrián Ramírez y Jorge Valdivia. El árbitro de este encuentro fue Héctor Manuel Martínez. Bueno, pues excelente juego, Lucero, que acabamos de presenciar. Ambos equipos similares, pero uno tenía que ganar. Así es, definitivamente, excelente juegazo. Así es, y tenemos una entrevista, Martín. ¿Con quién sería, Lucero? Esta es con Adrián Guadalupe Ramírez. Vamos a verla. ¿Tu nombre? Adrián Guadalupe Ramírez Vázquez. Él es también del equipo de Frides 0-4, el que perdió. Pues platícanos tu opinión sobre el juego contra tus compañeros. No, pues estuvo bien. Nos metieron los 3-0 y quisimos remontar al final, pero ya no alcanzó el tiempo. Hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Es bonito jugar o te motiva o te emociona jugar contra tus compas que entrenas en la semana y se echan carrilla todo el día. Nos vemos las tardes del martes y ahí todos carrillando, que nadie iba, nosotros íbamos a ganar y pues no se dio hoy, quién sabe mañana. ¿Algo que quieras agregar, güero? Estamos listos para las finales. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista, Lucero, y tenemos una entrevista más y este es con José Martínez. Vamos a verlo. Pues terminó el juego, el clásico de la Liga Baby, entre el equipo de los Frides, el 0-4 y el 0-3. Estamos con el anotador del segundo gol del Frides, 0-4, 0-3, los ganadores, Juan José Martínez. Juan José, tu opinión sobre el juego contra tus mismos compañeros, ¿qué opinas? Fue un juego muy reñido, pues cuando nuestro entrenador hizo cambios, nos desacomodamos atrás un poquito, pero pudimos sacar el resultado. Sí, pues iban 3-0 y con los cambios se puso emocionante el juego, inclusive pudieron haber empatado. ¿Alguna emoción especial de jugar contra tus compañeros que entrenan y juegan toda la semana? No, pues sí, un sentimiento, porque ellos nos apoyan en los juegos cuando jugamos contra otros equipos. ¿De tu gol qué opinas? Fue buen gol. ¿Cien notas de cabeza seguido? No, no mucho. No mucho y fue de cabeza. Fue de cabeza. ¿Algo que quieras agregar, Juan José? Un saludo a mi familia. Pues muchas gracias. Lucero, pues ya regresamos de la entrevista, que fue una estupenda entrevista que realizó nuestro compañero José López, el popular motocito, a quien felicitamos, y le mandamos un saludo a él y a su familia. Además, también les mandamos saludos a todos los jugadores que han sido entrevistados aquí. Así es, definitivamente, y a todas aquellas personas que no se pierden este programa semana a semana. Que sabemos que están al pendiente, tanto en las redes sociales como en mensajitos que nos mandan. En todo lo que están haciendo. El chiste es que nos están siguiendo y muchísimas gracias. Gracias. Lucero, ¿qué te parece si nos vamos a comer? ¿A comer? Sí. ¿A comerciales? Vamos a hacer un corte y regresamos. SuperSIF Ferretería. Contamos con una gran variedad en todas nuestras gamas de productos, ofreciendo un gran surtido. Nos distingue nuestro espíritu de servicio, responsabilidad y disponibilidad. Con nuestros precios tan bajos y las ofertas que te presentamos cada mes, nos proponemos hacer la ferretería de tu preferencia. Ahora contamos con taller de servicio autorizado trupe y servicio a domicilio. Estas y muchas cosas más encontrarás en SuperSIF Ferretería, tu super ferretería. Clínica Dental Familiar, especialistas trabajando en tu sonrisa para niños y adultos, odontopediatría, ortodoncia, odontología estética, implantes dentales y más. Experiencia con profesionales certificados. Tú decide. Tu salud y tu sonrisa lo vale. Citas al teléfono que aparecen en pantalla o visítanos en Corona, número 268, esquina con 16 de septiembre, en Arandas, Jalisco. Econosol, los mejores calentadores solares de la región. Ven y compruébalo. Ayude al medio ambiente aprovechando al máximo la energía solar y proteja su bolsillo ahorrando hasta un 80% de consumo de gas en su hogar. Visita alguna de nuestras sucursales en Arandas, Jalisco o llámanos a nuestros teléfonos. Econosol, los mejores calentadores solares de la región. Gastule, el gas de casa. Es una empresa dedicada al bienestar y la economía de tu familia. Contamos con el servicio completo de instalación. Atendemos cualquier fuga y ofrecemos mantenimiento. Atendemos a tus necesidades. Calidad y rapidez es lo que nos caracteriza. Hoy, mañana y siempre, a tu servicio. Pedidos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Gastule. Comida casera La Fonda. Aguas frescas, biónicos, licuados, jugos, desayunos, comidas, tortillas hechas a mano. Todo con el exquisito sabor del hogar. Ven y consienta tu paladar con la mejor comida casera de la región. Estamos en Francisco y Madero, número 10, frente al jardín. También contamos con servicio a domicilio y cerramos a las 10 de la noche. Ponte al día, ponte al día, ponte, ponte al día. Con leche al día, ponle más sabor y frescura al día. Ponte, ponte al día, día tras día. Pruébala, te va a encantar. Ponte, ponte al día. El éxito no es casualidad. El Instituto Tecnológico Superior de Arandas, sea un profesional estudiando una licenciatura en Ingeniería Industrial, sistemas computacionales, gestión empresarial, electromecánica y la nueva carrera Ingeniería Ambiental. Inscripciones abiertas desde marzo hasta el 30 de mayo. Examen de admisión el 27 de junio. Bueno, pues ya regresamos de nuevo, Lucero. Ay, aquí felices y contentos. Aunque ya casi nos tenemos que ir, pero estamos felices de estarles dando aquí la información de cada semana. Así es. Y, precisamente hablando de información, vamos a comentarles a nuestros amigos de la región que se ocupan de cualquier cosa para su casa, sea piso, sea pintura, sea una herramienta, pues que vayan a Supercí Ferretería. ¿Y por qué a Supercí, Martín? Porque es la mejor ferretería de toda la región. Aparte que tiene servicio a domicilio. Fíjate que yo me he enterado que es la más completa, con mejor servicio y calidad, tanto humana como en sus productos. Definitivamente, Lucero. Es la mejor ferretería, tú lo has dicho. Y que tiene el mejor servicio, la mejor calidad, la mejor amabilidad, tanto de su dueño como de su personal que está acá. Entonces tenemos que asistir a Supercí sin duda, ¿verdad? Sí, está en Morelos, número 25 de San Ignacio Cerro. Así es. Así es, Lucero. Así que después de invitarlos a que pasen por allá a Supercí, pues vamos a la siguiente nota. Si te parece, vamos a ver que se le apareció el diablo, dice. ¿A quién? A los piratas de la Liga Santilla de Béisbol. Pues vamos a ver, esta nota está interesante. Y efectivamente se apareció el diablo a los piratas. En el interesante juego de la Liga de Béisbol Sabatina, celebrado el 6 de junio en el diamante de béisbol de la unidad deportiva Gustavo Díaz Ordaz de Aranda Zarisco, a las 4 de la tarde el equipo de los Diablos venció 12 a 8 a los piratas. El juego lo ganó el relevo de Adrián Aguilar de los Diablos, sustituyendo en la sexta entrada al inicialista Alejandro Ortega. Perdió Rodolfo Torres, segundo relevo de los piratas, ingresando en el sexto episodio por el pitcher abridor Gilberto Jiménez y sufriendo el relevo de Gerardo Hernández. En el octavo inc, el mejor bateador fue Gerardo Romero de los Diablos, con 3 hits, en 5 turnos al bata. En la sexta entrada, la escuadra de piratas ganaba 7 a 5, sin embargo, al cerrar el sexto episodio, con un racimo de 6 carreras y una anotación más, en el séptimo hit, los Diablos le dieron la vuelta de 12 a 7 al score. Posteriormente, en el octavo capítulo, con una carrera, los bandoleros del mar hicieron más decorosa su derrota, dejando 12 a 8 la pizarra final. Cabe mencionar que en la primera entrada, Víctor Vivanco de los Piratas fue expulsado por reclamar arbitrariamente e intentar agredir al umpire Adrián Ortega. Pues sí que se desapareció el diablo. Ni más que decir, y mejor no hay que decir porque se nos aparece a nosotros. Nosotros sí le dejamos, ¿verdad? Pero sí, a veces sucede ese tipo de episodios, tristemente, que lo hemos comentado muchas veces, Lucero, que en el deporte muchas veces los adultos son los que nos salimos ahora sí de nuestras casillas, y hasta eso que casi siempre me ha tocado, cuando hay un evento de este tipo, una agresión dentro del campo, que ya después, ahora es como dicen, con la sangre un poquito más tranquila, más fría, y dicen, hijo de, cometí un error, qué vergüenza, pues ya ni modo de disculparme, me vio la gente, no debido de eso. Pues para que tengan cuidado, porque aquí en Pasión Deportiva tenemos de todo, ¿eh? Así es. No, y no es cierto, la verdad sí es triste, y más en este tipo de juegos de béisbol, que se supone que son, o sea, el deporte más respetado. El rey de los deportes. Exactamente, entonces, ¿qué está pasando gente? Siempre nos lo han demostrado que son un buen ejemplo para los deportes, pero también dicen, también... También tienen su corajito, también tienen lo suyo. También, también por ahí, a la cocinería se le va a dar un garbanzo y a la entrevista por ahí. Bueno, este ejemplo que dijo Martín. Definitivamente, Lucero. ¿Qué sigue? Una entrevista, y esta es con José Ignacio Sainz. Vamos a verla. Pues estamos acá, al otro lado, con el de... No de la cacha, pero está como con el otro equipo, estamos con Ignacio Sainz, Nachito. Nacho, tu opinión sobre el juego contra los piratas. Bueno, ahora con el juego del pirata, se estuvo muy reñido de primero, las primeras entradas estuvieron muy reñidas. Y ya en las últimas dos entradas, nos fuimos para arriba. Ahí le dieron la vuelta al juego. Nachito, el otro equipo se queja del Lampalleo, tu opinión sobre el Lampalleo. El Lampalleo estuvo parejo para nosotros, la verdad. ¿Cómo viste a tu equipo, Nachito? Mal, Pancho, la verdad, no bateó nada. Hay algunos que no batearon nada, ¿verdad? Sí, pero el perro, la verdad, fue Diego. ¿Algo que quieras agregar, Nachito? No, nada, que estuvo muy bien el juego. Estuvo bien. Gracias, Nachito. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista y tenemos una entrevista para nosotros. Así es, pues ya para finalizar. Y esta es con Juan Manuel Torres. Vamos a verla. Y ustedes son piratas. Estamos acá con el jugador de los piratas, Juan Manuel Torres. Juan Manuel, pues platicanos tu opinión sobre el juego contra los diablos. Pues estuvo bien, nada más, este, Lampalleo no nos ayudó mucho. Fue un buen juego, estuvo competido. Hubo errores de los dos equipos, pero lo único que sí, Lampalleo no estuvo bien. Hubo un incidente con un jugador de Víctor Vivan Codá. Ah, ese fue a consecuencia del Lampalleo. El Lampalleo, este, no marcó una jugada que no era. Entonces, este, lógico, el jugador se molestó. Entonces, es donde empezó la bronca. Y siguiendo con el tema, ¿qué opinas del equipo de los diablos? Muy buen equipo. Muy buen equipo. ¿Qué les faltó a ustedes? Echarle más ganas. O a lo mejor calma, ¿no? De no tomar en cuenta. A lo mejor tranquilizarnos un poco más. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo todo. Muchas gracias. Bueno, pues ya regresamos de la entrevista con Juan Manuel. Y, pues, Lucero. Pues ya, ya sé lo que me vas a decir. Y estoy triste, me pone triste que me digas que ya nos tenemos que despedir. El tiempo se nos ha ido, Lucero. Pero, ¿sabes qué me da gusto? Que cada semana estamos aquí con muchísima información. Así es, definitivamente. Y con un programa muy completo. Completamente de acuerdo contigo. Y que la gente siempre nos está siguiendo, como tú lo has dicho, a través de los mensajes, a través de las redes sociales. Que, por cierto, les damos el número para que nos manden sus mensajes. Así es, para que nos sigan mandando mensajes. Y saludos, Lucero. Al 348-199-90. Y a las redes sociales, Pasión Deportiva, La Cereza del Deporte. Así es, definitivamente. Y pues no nos resta más que agradecer el favor de la atención. Así también como todas las personas que hacen posible que este programa llegue hasta los hogares. A todos nuestros patrocinadores, un saludote. Y pues a toda la gente, muchísimas gracias. Un besote. Y de verdad, aquí los esperamos la semana que viene a las 8 de la noche en punto. No se lo pierda. Pasión Deportiva, La Cereza del Deporte. Aquí a mi lado. Hasta luego. Buenas noches. Hasta la próxima. Este programa llegó hasta sus hogares gracias a nuestros patrocinadores.